Tengo motivos para mis canciones, tengo motivos para mi cantar Tengo motivos para mis emociones, tengo alegría y voy a regalar ¿Quién no ha sufrido tristeza en un tiempo? ¿Quién no ha pasado por un desamor? ¿Quién no ha llorado pero de contento? Yo no he llorado pero quiero hoy Llorar, reír, cantar al tiempo, brindar feliz mi canto al viento Y allá donde tú te encuentres, sé que contigo estaré Serás mi eternamente, yo siempre tuyo mujer Serás mi eternamente, yo siempre tuyo mujer Así que pasen muchos años que yo contigo estaré hasta la eternidad Y enamorado eternamente, eternamente enamorado A mi compadre Carlos Rojas, Simona y sus muchachos ¡Viva! 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 Tengo una vida y para darte un mundo Tengo ternura y todo es para ti Tengo en el pecho un corazón de escudo Tú eres la dueña, tú vives aquí Sabes que eres dueña de dos vidas Sabes que siempre en mí debes confiar Pero no dejes que llegue la envidia La envidia tiende el amor a acabar No habrá final en mis cantares Tú eres la paz para mis males Porque donde quieras vaya Siempre conmigo estarás Aunque encuentren otras caras Tu parecido casual Aunque encuentren otras caras Tu parecido casual Así que pasen, que pasen dos Que pasen tres, que pasen más Así que pasen muchas mujeres que yo Contigo estaré hasta la eternidad Enamorados Eternamente, eternamente Enamorados Enamorados Eternamente Eternamente Enamorados González 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 González